A ver, no. Pásense y comanlas y digan si no salgo de eso que vos probás y decís, che que ricas que son. Son crocantes por fuera, pero adentro muy tiernitas. Muy buenas. ¿Les gustan? ¿Qué les parece? En serio, digo, a mí me sorprendieron, digo, che que ricas que están. No se puede parar de comer. Muy buenas las rosquitas pampeanas. Y lo mejor, que son fáciles de hacer. Mirá, yo las hacemos así, las rosquitas de la pampeana. Estas las aprendí en La Pampa, con pelusa, allá la mamá de Flor. Me agarró y me dijo, yo te voy a mostrar cómo se hace, cómo es una rosquita pampeana. Agarra, pone harina. Podés ponerlo todo en un bowl. En el centro de la harina le puso huevos. A los huevos le agregó azúcar. Al azúcar le agregó leche. A la leche le agregó ralladura de... Limón. Limón. ¿Nena, ya te comiste la rosquita? No. Vos siempre que te agarro estás con algo en la boca, eh. ¿Pero por qué me poncha Martín? ¿Por qué? Porque quiere mostrarte comiendo. Yo estaba relajada acá con el bate. ¿Sabés qué? Sí, sos golosa vos. Golosa. Muy golosa. Uno tiene que reconocerlo. Sí. Publicamente. A tu salud. Ralladura de limón. ¿Qué colocamos hasta acá? Leche, azúcar, huevos, ralladura. Sí, limón. Limón. Espera, espera, espera. Ah, no, no, no. Está bien, está bien, está bien. Discúlpeme. Y acá esto es algo que yo digo, ¿para qué se lo agregarás? ¿Para qué? Yo también, pero sigo preguntando, ¿para qué? Pero bueno, ¿lo hizo? No. Se secan más. Cuando se cocinan quedan bien sequitas por afuera. Si le agregan esto, que no les voy a decir porque, mi hijo, esto es un secreto que no se lo cuento a nadie. Así que le pongo esto. Sorry, pero no puedo. ¿Qué querés? Que venga la pampeana y me mate. Que venga Pelúcia y me reviente. Un poquito de esencia de vainilla. Bueno, ¿qué le puse antes? Alcohol. ¿Ah? Sí, alcohol. Alcohol del que... Sí, sí, el alcohol común, el que se puede igual tomar, que hacen el limonchero y demás, es alcohol apto para el consumo humano. Bueno, alcohol, se compra en una farmacia. ¿Ok? Bueno, un poquito de alcohol. ¿Ves que están muy secas por afuera? Sí. ¿Ves que son sequitas? Pero adentro son re tiernas. Sí. ¿Eh? No pueden más. Entonces, el alcohol hace que queden sequitas. Si no se lo pones, no quedan así. ¿Ok? Bueno, ahora empezamos a amasar. Ahora vamos a ver, por lo que decís hoy, cómo hacemos las rojitas. En estas cosas que son... Sí, claro. ...caseras. Sí. ¿Sí? No hay mucho secreto de cosas complicadas. Yo, por ejemplo, siempre cuento la historia que iba a comer pizza a una pizzería que a mí me encanta cuando vengas por Buenos Aires a andar. No tengo comisión ni nada, pero es ahí en la calle Talcahuano. Sí. ¿Sí? Voy siempre ahí. Les mando un beso a todos. Es un lugar que tiene un cuartito muy lindo. Ah, qué malde. Entonces, agarro y yo pensaba cómo era en la pizza acá. Me encanta la fugaceta rellena y pensaba locuras. Se ve que a la masa, cuando la terminan, le ponen aceite de oliva, vuelven a amasar, dejan seis horas. Después de seis horas la estiran, la dejan diez horas más. Después la ponen en una... Claro, me complicaba. Digo, ¿cómo sale tan...? Yo pensaba algo complicado. Después conozco, me hago muy amigo de todos los que trabajan, de los dueños. Bueno, che, Ariel, querés saber porque viste la gente. Sí, yo te muestro cómo se hace, no hay ningún problema. Y ¿sabés qué? La enseñanza del maestro Pizero fue flaco. Todo lo que se hace en grandes cantidades no tiene gran secreto y no puede ser complicado. Nosotros vendemos tres mil pizzas por día. ¿Te imaginas si tendríamos que hacer tres mil bollos, guardarlo en la heladera? O sea, tendríamos que tener un local con heladeras nada más. Sacarlo de la heladera, volver a amasar, no se podría hacer. Es todo simple siempre. Y hacer las rosquitas es tan simple como eso. Las vas a poder hacer en casa fácilmente así. Mirá, un secreto más que no les dije. Harina estoy usando o usás con polvo de hornear, en la receta le agregás, o usás la que viene preparada que se llama harina leudante. La madre de Flor me dijo, Nene, con polvo de hornear no salen tan ricas como con la harina que ya compras preparada leudante. Bueno, listo. Yo respeteo y puse harina leudante. Entonces, vamos a unir todo. No va a quedar una masa súper seca. Ahí. Vamos a unirlo. Como verás, queda más media chirlona. ¿Está bien o está mal? ¿O me diste mal la receta? ¡No! No, es así, es así. Sin miedo que es así. Esto tiene que ser así, hace que después aporta que por afuera queden bien sequitas, ¿eh? Y adentro queden esponjosas y muy ricas. La masa tiene azúcar, ya viste, ¿no? Son dulzonas. Ahí está. ¿Tiene limón también? Tiene ralladura que después... Porque sí, se le resiente está buenísimo. Se le siente todos los sabores acá. Así que... Sí, sí. Bueno, ahí está la masa. La termino de unir. Acá no amaso, ¿eh? Estoy más que nada... ¿Qué estoy haciendo? Uniendo. Uniendo los productos y demás. A mí, generalmente, la hacen y ya las cocinan y chau. Las pueden dejar descansar un rato. Muchos dicen, si las dejas descansar un poquito, toman mejor sabor. Ponele música funcional. Ahí está. Claro, que duerme. Está vino muy activo. No, no, por favor. Si me levanté muy temprano, no sé ya. Se levantó temprano, ¿por qué? ¿Qué le pasó? El enano roncaba. No, el perro. Roncaba el enano. El enano le hizo un... No, cuidado. Rospita. ¿Un qué? Oiga. ¿Eh? ¿Manián era? ¿No? ¿No hice? No, no. Sí, dicen que el enano es tremendo. Bien. Qué buena. La dejan descansar, si quieren. ¿Usted le gusta dejarla descansar o no, chino, las rosquitas? ¿Es dejarla descansar un rato? ¿Cuánto las deja descansar las rosquitas? No, se ría, le pregunto en serio. ¿Deja descansar las rosquitas o no? Sí. Memoria emotiva. ¿Cuánto tiempo le gusta la masa de las rosquitas? Media hora. ¿El chino deja descansar media hora? A mí también me gusta dejarlas ahí, que descanse un poquito. A la media hora se pone así. Bien. Ahí está. Bien. Yo acá hoy tengo una presión muy grande. La rosquita. Sí. Auditando el producto. Estás bien, no te olvidaste nada por ahora. Te estoy controlando desde acá, ¿eh? Bueno, ¿va bien con esta cantidad? ¿Está bien con esta cantidad? Está perfecto. Pensé que no ibas a decir el secretito del alcohol. ¿Eh? Pensé que no ibas a decir el secretito del alcohol. Me debo, me debo a mi público. Decirle a Pelusa que me disculpe, pero no podía no decirlo. Está bien, está bien. Ella también te supervisa. Bien. Mandar un beso. Bueno, gracias, Flor. Ahora voy a decir la palabra que me dijo tu mamá. ¿Qué rico? Mirá. ¿Tiene frío Flor ahí? Está muy enfocada. Está muy enfocada. Me pregunta, ¿quién tenés ahí al lado? A ver, ¿puedo enfocarte? ¿Qué, Charlie? Charlie es el hombre que te lleva siempre a tu casa. Es un atorrante el Charlie ese. Charlie, dale un beso, así te ve la mamá de Flor. Porque están siempre ahí los dos, mirando, ¿eh? Como separarse sin usar la cámara 3. Exactamente. Mirá, 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 Charlie, cómo tiene ganas de darle un beso. Está rojo, Charlie. Te va a agarrar el novio, Franco, te va a reventar, ¿eh, Charlie? No, son buenos compañeros. Sondéamela, sondéamela. Quiere hablar Charlie, quiere descargarse. Ahí, amor. No, guarda. Charlie no dice nada, es mudo. Solo manda los tejos por uno y por dos, nada más. Guarda. Charlie quiere que gane el River, es de River, Charlie. Bueno, vieron que la masa se pega, la ves acá. Sí. Bueno, van a ir sacando. La primera parte pueden agarrar y hacer unos rollitos, todos. Hacen los rollitos. Ahora, si yo esto lo cierro mucho, así, y lo uno, según esto no lo digo yo. Lo dijo Pelusa. Hago las rosquitas. ¿Puedo decir lo que me decía? ¿Qué? Las culitos de vieja se llama. Culito de vieja. Ay, no, ahora tengo la imagen. No. Bueno, es la verdad. ¿Qué querés que te diga? Ahí en las papas se habla así, es campechano el tema. No, nene, porque yo las hacía. Entonces las cerraba mucho. Las meto en las preidoras, el agujerito del centro, ¿qué le pasa? Se cierra. Se cierra y queda, me dice, estás haciendo culito de vieja. Bueno. Polémico. Esto es polémico. Pero es lo que. Entonces, ¿cómo no hacer el culito de vieja? Sí, obvio. 170 grados, 160 el aceite. Vos ponés, podés, con una cuchara sacá, bien caserito, apenas harina, rollito, sobre la mesada. Sí. Tac. Ahora, te tenés que asegurar que quede un buen agujerito ahí. Apenas. Para que no se abre, para que quede del mismo, ¿qué? Tamaño. O tamaño, así. Rodar. Mirá, ¿eh? Bien. Mirálas acá. Ahí va. Este es el que dije. ¿Cuál es esta? Decirlo en tu casa. No. Esta es la que se revé, culito de vieja. Uy, ulito, el ulito. No, ¿qué ulito? Culito, decía. Yo al principio no tenía confianza con la madre de Flor. Me decía, nene, estás haciendo culito de vieja. Bueno, señora. Después lo tiene que catar Flor y te tiene que decir. ¿Eh? Va a catar. Va a catar las rojitas. No las hagan enormes. Entonces, se pone la familia. Este sí, trabajo con los chicos. Las unimos y empezamos. Mirá. Vamos poniendo 170 grados. Tardan poco tiempo en cocinarse, unos minutos. Si el aceite está volando de temperatura, volando, el tema es que quedan doradas por afuera, crudas adentro. Pero, de todas maneras, le llega muy rápido el calor. No es una de estas cositas que decís, uy, siempre, ¿viste las bolas de fraile? Sí. Ponés fuerte el fuego, las cocinás por afuera, se doran impecables, vas al centro y están crudas. Se cocinan a baja temperatura para poder llegar al centro con el calor. En este caso no tenemos mucho drama. Estas rosquitas se cocinan sí o sí fácilmente. Ahí. Eso te quedó más grande. Sí, se me rompió. Hice un lazo recién. Esa se me abrió. ¿Vieron las masas de pan que uno las puede estirar y demás? Sí. En este caso no. En este caso es, haces, apenitas, las podés hacer en la mano directamente, ¿eh? Directamente hago la rosquita. Sí, sí, sí. Ahí está. Mirá. Ahí. Y voy poniendo, ¿la ves, no? Acá. Fíjate. Y vamos poniendo las rosquitas. ¡Ey! ¡Gordio! Bueno, yo sigo acá. Hacen las rosquitas. Sí, rosquita. Pero que, ahí está. Porque si ve una más, me dijo, me llamó la mamá de flor. Veré un más culo de vieja y te mato. ¡No! ¿Quién dijo eso? La mamá de flor. Pelusa. Está bien. Pero una vez, nena, ¿hiciste una rosquita? ¿Cómo? ¿Hiciste una rosquita alguna vez? No. ¿No? No, nosotros creo que no. No, vení a hacer una. ¿Te lavaste las manos anoche? ¿Me hablás a mí? Sí. Ah, ¿cómo anoche? Sí, hoy también. La nena. Hoy también. Si querés hablar de mojo. ¿Viste que son? Dale. 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 Ay, me gustan, porque nunca hago cosas. Bueno, muy bien. Ah, miren quién llegó. Mi amigo Tony, que me permite cualquier cosa. ¡Ponchelo! ¡Ponchelo! ¡Groso, Tony Paz! ¡Usted es el número uno! ¡Grande Tony! ¡Qué luna nunca! ¡Toni! ¡Es un amigo Tony, eh! Muy bien. Bueno, dale, vos estabas mirando cuando yo enseñé recién. Bueno, hacelas. Dale. A ver, mirámos cómo. Primero voy a florear la mesada. ¡Ah! ¡Ah, vale, vale! ¡Dale, dale! Le doy a la mano, si no, para que no se le pegue. Vení, tampoco con más tanta harina que... Bueno, sí. Está pegando. Está pegando. Bueno, pará, primera vez. No, bueno, de nuevo, recomecemos. Esta va a ser con mucha harina. Está bien. Esta va a ser, sí, va a ser más sequía. ¿Querés que te haga una al lado? No, mirá qué hermoso. No, esta, bueno, esta está muy bien. Vamos a hacer otra. Dale. Dale, va. Le pones un poquito. Ahí está, con esto ya está. Sí, tranquila. Ahí va. Estos son los choricitos que hacía con la plastilina. Claro. Bueno, sería bueno... Yo hacía caras. Espera, 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 espera un cachito. A ver, espera, está perfecto. Espera, vamos a mostrar algo nada más para saber que tenés un problema. ¿Eh? ¿De qué? De pre-escolar. Con plastilina no fue, no era tu fuerte. Claro, eso menos. Si hacemos un choricito, que el choricito sea un cilindro más o menos parejito. Claro, que no me quedé tipo media. Esto es una media luna. Antes de la media luna, mirá lo que es tu choricito. Es muy fino, es conveniente. Como es tan blanda la masa, no vale la pena afinarle las puntas para unirlas. Después las apretás y chao. Y vos decís que así solo, mirá, mirá qué bien que me quedó. Acordate que vas a... No. No, súper puesta. Súper puesta. Y ahora... Ahora dale la forma. Abro el... No tanto así. Ahí está, ahí lo vas a romper muy bien. No, se está agrandando. Y así va al arreglo. ¿Tenés para dar el clima mejor? Sí, me sale mejor eso. Bueno, chicos, hay que probar. A ver, usted está muy bien practicando, va a salir. A ver, el hombre de racimo de bananas, ven. Le voy a hacer una rojita, va a servir de vincha para uno. No me salió bien a mí. Vamos, le di más masas y va bien. Muy bien, muy bien. Se higieniza las manos. Muy bien. Perfecto, Alex. Muy bien, Alex. Muy bien, Alex. El diario estuvo tocando. Tiene un paño nada más para hacer. Este es el que nos secamos las manos. No, por favor. Qué barro. Es un rollo sin fin. No, es que nada más, claro. Y aparte, nada más. Ahí. Ahí arriba. Rollito. Está bueno, lo puedes hacer entre las manos o ahí. Como te sea más fácil. Es terapéutico. No lo presiones mucho. La verdad que usted la amasa muy bien. Es sexy y atrevido. Es chiquito y de grandecito. A ver cómo le sale a Alexis. A ver, Ale, ¿cómo va eso? Te tengo fe, Ale, dale. Dale. ¿Está acostumbrado a amasar así chiquito? Sí. Tengo práctica. En chiquito, ¿no? En chiquitito, sí. Hice un máster. Hice un máster, exactamente. Estos son 40 centímetros. Piona, piona. O sea, a mí también. A mí me dijeron 50, así que imagínate cómo ven. Qué malos son. Manitos de Fiona, te dijeron acá. La de Sueck. ¿Manitos de qué? La Fiona, la de Sueck. Mincesa de Sueck. Qué malos que son, chicos. Sí, después la rosquita esta la van a ver. Ah, ya está. Sí, perdón. No voy a cambiar a nadie. Muy bien. No voy a superponer un poquito. Muy bien, Ale. A la freidora, delicadamente. Bien, Ale. Acuérdate, no lanzamos... Bien, Ale. Medio torpo, pero es... Nunca me caracterice por la motricidad fina. A mí me gusta enseñar a cocinar. Es algo de lo que más me gusta. Y a mí me gusta comer. Entonces, por eso le digo. Pero también le gusta cocinar. Sí, mucho. Entonces, mira, yo le pongo harina en vez... Entre las manos está bueno. Claro, así no se te pega. Mesada. Así. Fíjate, esto, si sorprendés, vos estás en pareja. Exactamente. ¿Se puede preguntar eso o no? Sí. Bueno, ya te lo pregunté. Entonces, esto es importante por lo que vi ahí recién, que te va a venir bien, bien, es este tema. Vamos. ¿Qué? Así, esta, ¿saben cómo? Usted les va a decir que esto lo inventó usted y que estas son las rosquitas... Torcuatenses. No, no, Agustín. Es rosquitas, Agustín. Ay, mira. ¿Viste que vos lo tenías acá y lo tiraste? Sí. El tema es que si se pica, te quemás. Te quemás. Y te queda una polla tremenda. El aceite está a 170 grados. Tenés que agarrar ahí, llevarlo para adelante, que ya esté ahí casi cayendo. La apoyás y la dejás. Ahí está. Entonces, no la tirás. Me salió medio culito de vieja. Esta, la que hizo. Y bueno, hay que practicar. Bien, bien. Hay que practicar. Bueno, bien, Alexis. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Te recomiendo. Directamente apoyarles que las quieran hacer entre las manos, haces así, rápidamente, una vez que está, unimos las puntitas, las tiramos, ahí, vengo a la fritura, a ver, ahí está, esta es la que hizo sí, también, va a la fritura, ahí va. Cuando... El cormillón le vas poniendo impalpable. Estas son las rosquitas de la tampa. ¡Alguien, Rodríguez Palacio! Estas se llaman viboratas. ¡Mirá! Estas son de la provincia de Santa Fe, la viborata. ¡Ay, por favor! ¡Está buena, Rodríguez Palacio! ¡Está buena, Rodríguez Palacio! ¡Sí, qué buena! ¡Esta que sería! Así, así, le encanta a Martín Ibañi, la viborata. ¡Así le gusta! ¡Me encanta, se vuelve loco! ¡Soy, soy grande! ¡Se va a hacer la... Así que... ¡Para que la coma! Sí, ahora después le vamos a dar la viborata a Martín Ibañi. ¡Qué buena que está! ¡Por favor! ¡Dale! Bueno, estos vas haciendo... Son un visto. Sirven para apenas se enfrían también, van y frías también, pero calentitas, tibias, sonrisas. ¿Les gustó? ¡Bravo, Aris! ¿Les gustan? ¡Me encantó, Aris! Bueno, vamos a hacer muchas, así todas comemos, ya está el dog cornichote.